El corto de la semana Pasado, presente, futuro Cosas de este estilo, bueno, más o menos Se ven en el corto Voice Over Como su propio nombre nos indica Voice Over es un corto donde un narrador Nos explica y nos hace cómplices De las tres historias que nos va a relatar Tres historias límite donde están Un astronauta en un planeta sin identificar A punto de quedarse sin oxígeno Un soldado desangrándose en plena contienda De la primera guerra mundial Y por último, un marinero Cuyo bote se ha hundido Y él está a punto de ahogarse Todo comenzó con el guión del cual Se enamoró el director del corto The Voice Over Obra del guionista afincado en Los Ángeles Don Ostiarra, Luis Oberdejo Que además de haber escrito muchísimos guiones También tiene algunos largometrajes En su haber, como su debut La otra hija, con Kevin Costner Nada menos, o el autofinanciado Violet Guión en mano, el director del corto Martín Rosete y todo su equipo Se embarcaron en un rodaje Que duró nada menos que ocho días Pero claro, eso el rodaje Todo el proceso de producción Se alargó hasta los 15 meses La puesta en escena, que duda cabe Es de lo más potente del cortometraje Donde las localizaciones más espectaculares Pertenecen a Tenerife Al Teide y a La Orotava, concretamente El director de foto del corto José Rosete, hermano menor del director Hace un fantástico uso de la luz Y de la paleta de colores Logrando que identifiquemos perfectamente Cada uno de los tres componentes Principales del corto Para el tema del astronauta Un tono rojizo Para el soldado Oscuro, negro, marrón Y para, finalmente Para el marinero hundiéndose Obviamente, el color azul del mar El tema musical que oímos en VoiceOver Se titula El etet si joli De Alain Barrière Y, como podemos comprobar Hay elementos franceses en el corto Una canción francesa Un narrador francés Un soldado francés Ya vemos que todo lo galo Tiene algo que ver, ¿verdad? Entonces, esto Se puede pensar Que está todo relacionado Que no está puesto al azar En cuanto a referencias Pues encontramos Desde 12 monos De Terry Gilliam Por aquello de Un personaje En diferentes secuencias Y momentos temporales Largo domingo de noviazgo De Jean-Pierre Genet Por aquello también De la Primera Guerra Mundial Por los tonos Los colores Moon De Duncan Jones Un astronauta en problemas VoiceOver VoiceOver ha ganado la friolera De 100 premios A lo largo de todo el mundo Incluso llegó a estar Nominado a los premios Goya Y por si fuera poco Estuvo seleccionado también Para el Festival Tribeca El de Robert De Niro En los tres papeles principales De VoiceOver Encontramos al actor británico Jonathan D. Mayer Quien sin duda Realiza un trabajo Muy físico Muy complicado Mayor es Un habitual De la cortosfera Con muchos trabajos En su haber Pero también Le podemos ver En muchos largometrajes Varios de ellos Son por ejemplo REC 2 The Wine of Summer Tito de verano Pa' entendernos Que es una película Con Sonia Braga Y el zapataki O también En la serie Refugiados De la BBC La voz de barítono Que nos narra La historia De VoiceOver Es la del actor francés Féodore Atkin Actor de doblaje Que también tiene Una dilatada carrera Como actor de reparto Pudimos verle Por ejemplo Haciendo The Gangster En la película De 1998 Running Junto a Robert De Niro El director Martín Rosete Es un madrileño Asentado en New York Con cortometrajes En su haber Como revolución El cual ganó Muchísimos premios Después Siguió haciendo cortometrajes Hasta llegar A su ópera prima Money Rodada en escasos 15 días Y ya con un reparto Internacional En definitiva VoiceOver Es un cortometraje Que obliga al espectador A sacar sus propias conclusiones De los que hace pensar Y reflexionar Sobre lo que está viendo Y que aunque En su resolución Parábola Nos manipule un poco Ya que su parte final Es quizá La que enflojea Un poco más Pues no hay duda De que nos encontramos Ante un gran corto Nos vemos En Donosquino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!